Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al nuevo capítulo, al cuarto capítulo de la serie con el Congo. Tenemos varios comentarios que habéis dejado en el capítulo anterior, os lo agradezco un montón. En primer lugar es el Barroig, que dice que el dicho es no CB, best CB. Tienes razón, pero yo que sé, creo que sonaba bien en el título el no CB war, best war. Yo que sé, porque en español no hay como forma de decirlo, creo, en plan... Sin Casus Belli, mejor Casus Belli, yo que sé, no queda tan bien quizá, ¿no? Pero ven que pide que haga los vídeos más largos, el problema es hacer los vídeos más largos, que es una serie que quiero que esté un poco con vuestro feedback. Entonces, eso. Peloso que nos dice que colonicemos Costa de Marfil y luego el cabo. Quiero colonizar Costa de Marfil y el cabo, el problema es que tardaremos en pillar las ideas de exploración un poquito todavía, pero ojalá. Y Migukin, creo, que nos dice que cree que llega tarde, pero podemos declarar guerra a otros grupos fetichistas que nos van a dar más cultos. Los de África Occidental y África del Norte. Vale, pues iremos a por ellos. Pero mientras que el cristianismo y las variantes cuentan como uno, interesante eso. Porque desde luego no lo sabía y pensaba que igual contaban como dos. Sé que tengo el Mercader Libre J64 y tendría que haberme hecho católico, pero es que quiero ser protestante peloso. Quiero ser protestante. Así que con este feedback, que os agradezco un montón, vamos a seguir para adelante. A ver si podemos desbloquear el siguiente grupo de ideas en este capítulo. Estaría bastante, bastante bien. En principio es en el 507. Se quedamos un poquito tarde, pero bueno, vamos a ahorrar todo el poder diplomático que podamos. Y esto nos viene mal, pero gracias a Dios en el capítulo anterior hice un esfuerzo por subir un poquito más la estabilidad. Así que no está tan mal. Luego, estos son de nuestra cultura, así que no hay necesidad de cargarnoslos. Que era algo que me daba un poquito de miedo. Que digo, joder, me habéis dicho que en los del sur sí que tenemos que exterminarlos porque no salen de nuestra cultura, ¿no? Entonces, con eso claramente habrá que tener cuidado. Vale, tengo ganas de heredar Ruanda. En cuanto heredemos Ruanda intentaremos conquistar toda esta zona. Y después ya más tarde Marabi, ¿vale? Que Marabi igual va a ser un poco más complicado, depende de cómo esté el tema de alianzas. Entonces, por aquí ya vemos que creo que se llevan bien en general con Kilwa. Y Kilwa es el gran bicho ahora mismo a batir. Creo que podríamos ganar a Kilwa, ¿no? Pero uno no lo puede saber así de primeras. Obviamente no voy a subir más ideas de momento. Molaría un montón desbloquear esto que nos abarata la tecnología militar. Pero tampoco pasa nada por tardar en desbloquearlo. Y sé que estábamos perdiendo dinero. Pero bueno, estamos colonizando, estamos manteniendo un... Estamos manteniendo un... ¿Cómo se dice, tío? Un... Una colonia, ¿no? Y estamos manteniendo un tío de nivel 2 de los consejeros. Vamos a poner por aquí a nuestro otro mercader. Que es cierto que no lo estábamos utilizando. Y ahora ya lo podemos emplear. Ya que tenemos territorios aquí que en breves van a ser nuestros. Dime que me cuesta el poder administrativo. Gracias. Gracias. Vale. Y tenemos nuevo gobernante. Que, como digo, podría ser mejor. Pero bueno, es mejor que el consejo de regencia que teníamos, desde luego. Así que bienvenido sea. Vamos a poner aquí más... Porque entiendo que no está la institución ni de coña. No. No está la institución. Vamos a poner el de la disciplina. Yo creo que sí. Ahora sí vamos desbloqueando más. No quiero perder esta habilidad. Gracias. Basta de perder esta habilidad. Basta, ¿eh? Estoy hasta las narices de perder esta habilidad. Aparte aquí tenemos descuento. Lo vamos a pillar en cuanto podamos, ¿eh? Enero del 507. Vale. A ver, lo bueno que lo tenemos más o menos cerca. Igual podemos debear diplomático en algún sitio. Estoy pensando... Aquí, por ejemplo, que tenemos joyas. Lo que pasa es que es muy caro, tío. Es muy caro, tío. Y más, como no tenemos las ideas económicas, ¿no? Que son la caña de España. Vamos a esperar hasta diciembre. Podremos hacer talleres. Ojo, talleres nos puede dar bastante dinero en alguna provincia. Sería bueno hacerlos cuanto antes. Voy a esperar a diciembre, ¿vale? Por tener el máximo descuento posible. Aunque en realidad da igual. No creo que cambie mucho. Y bueno. Así mientras avanza un poquito la colonia. Se nos muere el jefe de espías. Vamos a colocar a alguien aquí. El de reputación diplomática. Así integramos un poquito más rápido. Vale. Diciembre. Ahí está. Lo pillamos. 800 de poder administrativo. No me hace mucha gracia, pero bueno. Vale. Y aquí tendremos... Esto en el 14. Aprox, ¿no? Que lo habría que ver. Vale. De momento no me preocupa eso. Vale. Estamos cerquita ya de integrar a Ruanda. Podríamos ir trayendo por aquí las tropas. Y vamos a ir haciéndoles una reclamación. Claro. Es que el problema es que gastaría poder administrativo en hacer cores. No sé si quiero gastar poder administrativo ahora mismo de ninguna manera. Creo que lo que quiero hacer ahora mismo es ahorrar como un loco, tío. O sea, ahora mismo lo único que necesitamos es pillar las ideas de exploración. Y creo que cualquier otra cosa es una troleado. Vale. Me ha dicho pelos un poco donde colonizar también. Ahora lo leeremos. Porque hay como varias provincias que son claves de pillar. Obviamente, toda esta zona estaría muy bien. Y tenemos que intentar llegar como sea a Sudáfrica antes que los europeos. A ver si podemos. Sería la polla. Ahora hemos integrado a Ruanda perfectísimo. ¿Veis? Por ejemplo, este de aquí igual tenemos que pillarla o alguna por aquí, ¿sabéis? Vale. Vamos a meter aquí red de espionaje de todos modos. Y con estos vamos a romper la alianza probablemente. Vale. Y con estos vamos a ir subiendo las relaciones. Vamos a ir subiendo las relaciones con nuestro vasallo para que sea leal. Entiendo que estamos bien de tropas. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Pues vamos a juntar estos aquí en cuanto se acepten. Aquí estamos bien. Vale. Y podemos hacer estados aquí. Vale. Voy a ser ratita, chicos. Se nos ha muerto el gran consejero. Qué mierda, tío. Qué putada. Qué putada porque teníamos uno. Qué flipas. Igual podemos pillar uno más. Estabilidad al menos tres. Nada. Hacer un cuartel en Baufarín. Vale. Esta me gusta. O hacer un mercado en Endongo. Que esa me gusta también. A ver. Endongo tiene dos de producción. Y vende esclavos. Y esta otra es Bafuriru. Esta es mejor, tío. Esta es muy buena para militar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. No, coño. Esto, ¿no? Un cuartel. Está decente, tío. Nos va a dar bastante manpower. Y voy a colocar aquí un tío, obviamente. Menos costa de estabilidad. Vale. Estamos cerca de estar aquí en el límite. Entiendo. Vale. Bien. Ojalá sacara algún evento que nos diera poder administrativo, la verdad. Ojalá. Pero de momento no tiene mucha pinta. Alianza de Buja. Vale. Vamos a ir metiendo aquí reclamaciones también. En plan, por tenerlas, ¿sabes? No vamos a invadir ni mucho menos de primeras. Pero bueno. Maraví nos odia. A ver si con el tiempo son leales. Vale. Ahí está el plan de esa mental. Perfecto. Con estos vamos a entrenar. Vale. Y es bastante leal la peñita. Podríamos pillar más tiras a la corona. Pero tampoco lo veo en plan súper prioritario. A ver. Esto es en el 14, tío. Es que es la absoluta prioridad, ¿eh? Que no va a ser en el 14, igual es en el 15. Pero con el renacimiento no lo vamos a pillar ni de coña. No quiero perder poder administrativo, tío. Es que es lo último. Es lo último que quiero hacer ahora mismo, tío. Perder poder administrativo me mata. Ya más antes hemos perdido en toda la campaña. Bueno, entonces voy a ir mirando donde nos ha dicho Pelosón de colonizar. Coloniza la costa de Marfil primero y luego el cabo. Haces dos y solo dos colonias para tener paso hacia Mutapa. Y también hacia los grandes lagos. Que se puede hacer a la vez. Vale. O sea, lo importante en cualquier caso es llegar al sur. Vale, estoy en el límite de poder diplomático. Y no quiero pillar la tecnología de momento porque no tenemos la reducción. Así que le voy a meter un par de puntos aquí. Sé que es muy caro. Pero son fucking gemas. Creo que es el bien comercial más valioso que tenemos en nuestro país ahora mismo. Yo diría que sí. O sea, la madera... No. Se vende a dos. Esto es a tres. Que no está mal, ¿eh? Las que se venden a tres no están nada mal. Pero bueno. Preferimos otra cosa. O sea, digo, si puedo mejorar esta que va a ser más valioso. Y ahora que meto un taller aquí... De hecho... Vamos a extender esto. Why not? Bueno, tampoco da tanto. De hecho, rentaría casi más en la capital. De hecho, lo vamos a hacer en la capital. Ahí están los nativos de Loanda. Que por cierto, están ya a 683. Vale. A ver qué política colonial ponemos y eso, tío. Podría haber metido el descuento de aquí ya que es tan caro. Pero bueno, tampoco. Tampoco nos vamos a estresar demasiado. Entonces, Ruka... Yo supongo que esta la vamos a colonizar, sí o sí. Porque nos da acceso a demasiadas cosas. Pero la idea es irnos a Sudáfrica cuanto antes, tío. Creo que es la prioridad absoluta. Obviamente también cuesta de morfil. Pero yo creo que Sudáfrica es la prioridad absoluta. Vamos a darle otro punto más. Hasta que tengamos aquí el descuento de un 5%, por lo menos, ¿sabéis? Puedo perder aquí militar. No me hace especial gracia, pero puedo perder militar. No es el fin del mundo. Mira, esto lo tenemos casi. Y son diplomáticas, creo. Así que tenemos bastantes puntos ahorrados. Nos debería dar para pillar dos o tres ideas, incluso. Y luego voy a intentar ponernos al día por aquí. Ahí está. 1 de enero. Es un poco caro de cojones. 882. Pero bueno, no pasa nada. Pillamos ideas de exploración. Y aquí va a empezar la fiesta. Vale, pillamos claramente a este tío y a este tío. El tema es que no tenemos una economía súper fuerte. Al menos de momento. Vamos a mandar al colono aquí. Hay que poner una política colonial. Me gusta mucho la de... A ver, con esta te olvidas, ¿no? En plan... Está muy bien. O sea, todas están bastante bien. Pero creo que voy a poner que crezcan más rápido. Y ya está, tío. Y vamos a poner aquí el colono de momento. Y estos barcos los vamos a reparar. Y... 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 Y alcance colonial. Pillamos esto. Debería tener bastante alcance. O sea, de momento no lo vamos a pillar. Obviamente, la tierra de oportunidades es la polla, ¿eh? Pero... Pero de momento vamos a esperar un poquito, ¿vale? Porque no sé si tiene más prioridad algo de esto. En plan, en la 9 tenemos 5... No, perdón. En la 10 hay más crecimiento colonial global. O sea, de momento nos interesaría más esto. De momento. Seguramente lo pillemos, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a reparar los barcos. Vamos a dejar que se reparen. Y empezaremos a explorar. Vale, entonces vamos a intentar meternos en Sudáfrica. Lo antes posible. Aunque... Nos veo un poco mal de dinero. Pero, no sé. Es muy importante llegar ahí antes que... Que otros europeos. Vale, aquí vamos a meter algunas reclamaciones. Por no decir todas las que podamos. Vale. ¿Cómo van los barquitos? 100%. Vale, un mes más. Ahí está. Vale, vamos a coger los que están reparados. ¿Puedo explorar con estos? Igual no puedo explorar con estos, ¿eh? Bastante bueno el explorador. No, han de ser 3 barcos ligeros. Ok. Pues... Pues nada. Vamos a meter estos en Modval. Y aquí quiero separar... 3 barcos. Vale. Y vas a explorar. Hay que estar en Puerto Cierto. Y vosotros... Vais a seguir comerciando por aquí. Podríamos hacer más barcos realmente. Vale. Vas a explorar... Si el tema es que Atlántico... En teoría es Atlántico Sur, ¿no? Bueno, esto nos da prestigio de todos modos. Decadencia. 1 de estabilidad. No paran de quitarnos estabilidad. Bueno. Duro, ¿eh? No sé exactamente cuál era, pero bueno. El tema de Sudáfrica... Es que hay un planificador de colonización ahí. Si no me equivoco. Vale. Tengo que descubrir esto antes de que acabe la colonia. Por Dios. Vale. Creo que... Bueno. Bueno, bueno. Está bien. Está bien. El Atlántico Sur. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Vale, vale. He acertado. He acertado. Pensaba que no. Pero hemos acertado. Especulación. Nos han descubierto aquí. Voy a meter las reclamaciones. Ya están. Vale. Y aquí están también, ¿no? Más o menos. Mutapa siendo invadido por Sofala. Y Loanda es autosuficiente. Ok. Esto no lo quiero colonizar. Bueno. Podría hacer dos colonias a la vez. Porque esta sería la clave, tío. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Si es muy caro, dejamos esta del norte. ¿Vale? Porque, como digo, es más importante el sur. Vale. Hemos terminado de explorar el Atlántico Sur. Ya tenemos que explorar la costa. Atlántico Sur, costa. Ahí está. Vale. A ver si estos llegan más o menos bien. Aquí hay unos 5.000 nativos. Ah, y meter estas zonas en compañía comercial o no. Yo creo que no, tío. Vale. Estos son de mi cultura y eso. En principio son de nuestra cultura. O sea que, bueno. Vale. Voy a dejar esto. Y voy a traer de vuelta al colono. Vale. Espero poder, tío. Y quiero colonizar esto. No llegamos. Vale. Pues mira. Pillamos aquí el alcance colonial. Y ya llegamos. Vale. Entonces, la mitad de los hombres que se vayan ahí al sur. Espero poder con ambas colonias, tío. Espero poder con ambas colonias. Vale. Y este que sigue explorando el momento. O sea, no sé. Es más... Ya nos da un poco más igual, pero es importante. A ver. Va a llegar en breve. Se nos va a ver un artista. Vamos a esperar a ver cómo vamos de economía de momento. Ahí está. Perdemos dinero. 0.38. No es demasiado. No es demasiado. Nos lo podemos permitir. Vale. El tema. ¿Esto es de nuestra cultura? No es de nuestra cultura. Pues vamos a exterminarlos. Lo siento, amigos. Vale. Pues tenemos el cabo que era súper importante, tío. Súper, súper, súper importante. Vale. Pues el tema es que ahora se hagan estas dos colonias. Obviamente queremos conquistar mientras tanto, ¿no? Esto lo podemos pillar. No hay absolutamente ningún progreso con el Renacimiento. Aquí está Inglaterra. Podríamos llegar a hacer frontera con Inglaterra. Podríamos llegar a hacer frontera con Inglaterra. Si hay algo mejor, ¿no? Para nuestra institución. Yo creo. A ver, ¿cuáles son los bonus para pillarlo? Obviamente sé que estar en Italia es uno. Que el soberano fuera ilustrado. Nación fronteriza con Renacimiento, ¿no? Pero Inglaterra pone que no lo tiene. Igual es que no está en esta provincia presente la institución. Que ya puede ser. Vale. Entonces no tenemos especial prisa por colonizar eso. Vale. El tema, chicos, es que estamos con dos colonias a la vez. Y eso nos supone bastante a nuestra economía. Nos supone bastante. Aquí podría salir oro. Con un 4%. Pero es que no sé si voy a estar a reiniciarlo, ¿eh, chicos? Mira, yo creo que salga lo que quiera, ¿sabes? No voy a estar... O sea, idealmente sacamos oro en todas las provincias. Pero siendo honesto, chicos... No tenemos una economía tan fuerte como para estar haciéndose todo el rato. Entonces... Mira, puedo pillar aquí el crecimiento colonial global. Y dejamos esto de lado un poco. Y aquí es más consejeros. Extensión de institución. Hombre, esto vendría bien tenerlo para la siguiente. Pero claro. Hombre, podemos pillar aquí dos administrativas. Pero quiero conquistar ahora, ¿no? Quiero conquistar, entonces... No sé. No sé, no sé. ¿Cuándo podríamos integrar Marabi? Guau, nos odian muchísimo. Teóricamente podríamos hacerlo ya. Pero nos odian muchísimo, 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 tío. Proteccionismo menos 100. Eso ha debido ser algún evento que he pillado sin pensar mucho. Y nos han fastidiado. O sea, por un lado quiero conquistar aquí, pero... Hay que terminar las ideas también. Hay que subir de tecnología. Final... Al final tenemos problemas. Hay que hacer problemas. Me gustaría aceptar este evento. Me gustaría bastante aceptar este evento. Me gustaría mucho, mucho. Pero creo que no debemos. Muy a mi pesar, no debemos. Aliados con Mutapa. Mutapa. Igual tu aliado no viene a la guerra. Vamos a invadir a esta gente. Y luego nos apañamos. Y esta Rukua la quiero colonizar también, eh. La veo muy importante para conectarlo todo un poco. Aunque bueno, si integramos Marabi ya está, ¿no? Pero... Ganar dinero es ideal, tío. Ahí está. A ver, subiendo un poco la estabilidad y eso... Si es que al final es lo que digo, tío. Necesitamos puntos por un tubo. Pero ahora no me quiero permitir pillar más cosas. Bastante estamos haciendo ya de colonizar dos cosas a la vez con nuestra economía de mierda. Vamos a África. Comentadmelo también, chicos. Vamos a África. Es que integrar a esta gente vamos a tardar la vida, tío. Bueno. Es que hicimos dos guerras. Sin casos de lital. Tienen 3.000 hombres. Ah, le están invadiendo a alguien más por aquí. Cierto. Están en una guerra, ¿no? Bueno, no creo que pillen nada, ¿no? No creo que pillen nada. Igual sí, ¿no? Pero... Obviamente, si saliré ahora en alguna provincia sería la clave, tío. O sea, me levanto y le doy un beso a la inteligencia artificial, pero lo veo muy complicado, chicos. Vamos a exterminar esa guerra. Estamos ganando uno ahora. Vamos a poner aquí un tío de consejeros de estos de momento. Y aquí me paso de líderes. Ah, por el explorador y tal, ¿no? Voy a echar a este. Y vamos a pillar la tex militar. 900, tío. Qué dolor. Y si colonizamos a... Digo, joder, si colonizáramos esto... Igual estaríamos cerca de los países europeos. Igual contaría de esa manera, ¿sabéis? No tengo a nadie con... No tengo a nadie con asedio, ¿verdad? No. Vale, levantamiento de indígenas aquí, pero son de nuestra cultura. O sea, que nos vienen bien, ¿no? O sea, queremos que estén ahí. Vale, pues aquí le quitamos a este hombre. ¿Qué tal estamos de expansión agresiva? Llevamos unos bastantes años en paz, ¿eh? Mira, con estos no tenemos ni penalizador. Let's go. Vale, pues es cuestión de interdar maraví. Bueno, maraví es lo que deberíamos expandir más por esta zona, ¿no? Claro, el tema es que igual es muy grande. Creo que le han dado alguna provincia, ¿no? Esto estoy seguro que no lo tenía antes. Pero ya atacar su falla estaría bien, tío. No sé si tendremos algún caso de Usbelia. Efectivamente lo tenemos. Lo único es que están en guerra con Killua. O sea, que nos meteríamos en guerra con todo esto, ¿no? Madagascar contará como parte de África, seguramente, ¿no? O no, así de a Navidad Asayo. Qué problema. Vale, termina así de Ruguru. Vamos a explorar el Índico. Molaría llegar a Asia, ¿no? O sea, ahora que lo pienso, tío. Si llegamos a Asia, colonizamos Malaga y todo esto. La especie va a fluir. Voy a pillar las que tengo reclamación. Sí, o sea, no quiero... O sea, nos podríamos expandir más y tal, tío. Pero, sinceramente... Hablamos de dejar dos provincias. Es que tampoco quiero gastar demasiado, tío. De poder administrativo, ¿sabéis? Quiero que se líe demasiado, tío. Oh, bastante orito. Nice. Porque ahora, pues, se nos va a la porra unos 200 de poder administrativo. Y no me hace mucha ilusión, la verdad. Pero hay que conquistar de alguna manera. Uh, me atacan aquí. Creo que gano. No. Bueno, gano porque han llegado los refuerzos ahí. Vale, podríamos pillar una idea. Terminamos las ideas. Hombre, pillaríamos un descuento en la tecnología militar. Que yo qué sé, tío. Un 10% es un 10%. O sea, sé que si debésemos a muerte a nuestra capital, podemos forzar la aparición del Renacimiento. Pero pueden ser unos 50 clics, tío. Serían menos, unos 40, ¿no? Pero, coño. Si tuvieramos más descuentos, pero no es el caso. Bueno, yo qué sé. Tenemos un dinerillo ahora asegurando. Que eso lo veo de lujo. Para que no nos... Joder, tenemos unos generales, en realidad. Justo se nos muere un general, tío. Justo lo digo. Vale. Joder, pues pillaría las ideas, tío. Por pillar este descuento. Pero nos vamos a quedar tan atrás... Es que eso tampoco es plan. Que es que realmente, ¿qué más da? A ver, quiero mirar una cosa. En plan... ¿Cómo de bueno sería, por políticas, terminar esto? Probabilidad de colonos y poder comercial global. A ver, no es malo. Está bien, tío. Pero no sé. Tanto como para rusearlo. Tampoco lo veo, ¿sabes? Estamos con sobreextensión. Nada, yo creo que vamos a tener paciencia. Vamos a pillar las siguientes tecnologías. Vamos a terminar tranquilamente las colonias. Que van a su ritmo. Van lentas, pero seguras. Y al menos están aseguradas, ¿no? O sea, no nos la van a liar. No deberían liárnosla en ningún momento. Rollo una rebelión random. Cualquier cosa de esas. ¿Qué puede pasar? Más teniendo en cuenta que estamos con un colono solo. No sé por qué pensaba que exploración daba dos. Son las de expansión, ¿no? Las que dan dos. Sí. Expansión está muy bien también haberlas pillado. Hombre, las pillaremos, ¿no? Seguramente de terceras. Bueno, no sé que pillaremos de terceras. Algunas militares. Probablemente, ¿no? No quiero darle a esto, pero casi hay que darle a esto. A ver si tampoco me es tan clave. Un 10% de descuento. Está bien, tío. Pescado en el cabo. Pescado en el fucking cabo, chavales. Eso es lo que digo que ha sido una mierda. Que ojalá sea algo mejor, ¿no? Aquí podríamos meter algo de militar. Sí. Y podemos pedir una habilidad. Ojo. Propagación por institución de la misma fe. Nos vendría bien si fuéramos católicos. Pero no es el caso. Y encima hay que hacer cores dobles. A ver, luego terminar esta estaría bien. Porque podríamos poner consejeros de nivel 2 casi seguro. Menos hastío bélico. Más líderes. Es que las de innovación me gustan tanto, tío. Me tienen enamorado. Y esto ya lo integraremos el siglo que viene, tío. Madre de Dios. Voy a pillar esto ya. Y nos olvidamos. Y así ya lo que vamos a hacer va a ser subir estas ideas. Terminar las ideas de exploración, ¿vale? Y lo mismo haremos con las administrativas. Pillamos una más. Y vamos a full a terminar las ideas administrativas. Bueno. No sé, casi... Incluso vendría mejor esto, en realidad. Pero bueno. Oye, colonial, let's go. De hecho, no sé si hay alguna política que podamos poner, tío. Mira, fundar misiones del nuevo mundo. La vas a poner, tío. De hecho, debería haberlo puesto ya, pero bueno. Y de la burguesía... No he puesto aquí nada, en realidad. Esto está bien, por ejemplo. Costa del consejero diplomático... Reducido. Mira, más probabilidad de colono a cambio de aranceles globales. Me gusta mucho también. Vamos a verlo. Ya sé que crezcan más rápido nuestras colonias. Y oye, vamos viendo. Vale, podemos hacer estados. Cosa que vamos a hacer. F por nuestro poder administrativo. Lo cual ya es un clásico, pero bueno. Nada, entonces. Iremos colonizando, en teoría, siempre... Una aquí y otra abajo. ¿Vale? En teoría. A no ser que nos queramos meter en... Bueno, a ver. Bloquear esta zona estaría muy guay. Para que no pasaran, ¿no? Pero... Vamos a ir viendo qué se puede hacer. Porque obviamente la IA... Ya sabéis que se mete donde buenamente puede. Y eso acaba generando mapas un poco raros. Un poco feos. Venga, voy a pillar... Es que no sé, tío. Son 900. Vamos a pillar esto. Vamos a terminar las ideas ahora. Vamos a hacer full focus ideas. Así ya nos olvidamos de las ideas y nos podemos centrar a la muerte. A muerte, perdón. No a la muerte. En la tecnología. Mira, aquí podemos pillar uno con descuento. Este. Me encanta. Vale. Prestigio anual. Me gusta. Estamos pagando corrupción. O sea que es posible que igual generemos dinero. O que no perdamos tanto. A ver, está bien, tío. Sí, vamos a hacer focus a las ideas. Nos las quitamos de encima. Y San se acabó. Que explora la muerte. Oh, va a haber rebeldes. ¿Dónde? Busuni. Oh, aquí. Para hacer el entrenamiento. Y esto es en Buzinza. Aquí. Vale. Vale, tenemos aquí tropas. Sin problema. Vamos a mover estos aquí y estos aquí. Y podemos aceptar algo. Esto lo voy a quitar porque no me interesa. Y pillamos más extensión de la institución. La amenaza de Guadalupe. Por 25 de poder diplomático pierden ferocidad. Me da igual. Prefiero que cambie en hostilidad. Me es absolutamente igual. Y mira, ahí si ganamos un prestigio o lo que sea. Marfil en calabar. Está bien. El marfil está muy bien. Tiene un 4 de precio. Está brutal. Camino a la gloria. Bien. Y ahí están los rebeldes. Ablastados. Y estos me dan más miedo, pero bueno. NP. Vale. Esto lo podríamos pillar. Pero vamos a causar un poco de desajuste tecnológico. Así que paciencia. Estamos terminando las ideas tranquilamente. Ya haremos algo con el poder militar. Rollo arrepender rebeldes o cualquier cosa. Que eso da... Eso da... ¿Cómo se llama, tío? Da... Oh. Bucinza. 20% menos de costo de desarrollo. En hierro. Hombre. Pues... Igual algún click le daría, ¿eh? Vale. Rebeldes en calabar. Alzamiento de nativos. Me molaría conquistarlo también. No quiero perder estabilidad. Pierdo dinero. No quiero perder estabilidad ni de coña. De hecho, lo ideal sería subirlo un poco. Pero bueno. Nada. Esto hay que esperar pacientemente unos años. Vale. Aquí pillamos. Menos tiempo de viaje y más avanceles globales. Menos costos de expulsar minorías que nos da absolutamente igual. Y modificar del límite naval que nos da un poco igual también. Y esto nos va a dar reputación diplomática y menos tiempo de viaje. O sea, nuestros... Nuestros diplomáticos van a ir volando, chavales. Van a ir a toda leche. Vale. No nos debe quedar ya mucho de explorar. ¿Ahora dónde vamos a continuación? Aquí es buena, un puerto natural. Y aquí no sé si está colonizado. Estas dos hay que pillarlas. Sí o sí. Ahí está. Terminada la colonia del cabo. Maravilloso. Vale. No sé si insistir en esta zona o irnos rápidamente aquí. Porque estas son muy importantes. Estas dos. Creo que las voy a pillar. Y luego ya volveremos. Que puede salir aquí esclavos seguramente, ¿no? Bueno, con mucha probabilidad esclavos. Lo que pasa es que aquí hay que mandar bastantes tropas. Es que estas son súper clave, tío. Dominar el comercio... Vale, se van a revelar en el Congo. Bucinza. Eso está protegido en teoría. Vale, aquí hay que traer más tropas si no me equivoco. Bueno, podemos traer a estos de aquí. Mierda, qué rápido se han revelado, loco. Igual perdemos. De hecho, vamos a perder. ¿Puedo pararlo? Nos van a reventar, tío. Ojo. Madre de Dios. No sé cómo han ganado eso. Pero bueno, me congratulo. Y vamos a matar a los locales, ¿vale? No son de nuestra cultura y religión. ¿A quién ponemos? A Inglaterra de rival. Tiene menos ejército que nosotros. A ver, no interesa mucho de momento, ¿no? Bueno, a ver qué pensáis vosotros. Pero yo creo que no interesa mucho. Vamos a exterminar a los nativos. Ya hay cero, tío. Ya hay cero, nativos. Vale, ¿cómo va la otra colonia? Curioso que esta haya terminado... Ah, vale. Han terminado las dos, de hecho. ¿Pierdo dinero? Vale, no pasa nada. Vamos a traer a este de vuelta. Y lo mandamos aquí. Aquí no debería alzarse ya nadie, tío. Vale. Y aquí lo mismo. Vamos a matar a los nativos. Así que ahí nos podemos olvidar un poco de esta zona, en realidad. Si tenemos que mover las tropas o lo que sea. En principio ahí no debería levantarse nadie. En principio. Vale. Nada, vamos a centrarnos de momento en avanzar un poquito más con esto. Vale, y veo esta zona bastante dividida. Lo que pasa es que no contemplan el vasallaje, ¿no? Perdemos 10. ¿10 por colonias? Estoy con 3 colonias. Ah, que esto no ha terminado. Oh, fuck. ¿Puedo abandonar esta? Oh, fuck. Qué liada, tío. Pensaba que esta había terminado por lo que fuera, tío. Oh, my God. Qué cagada. ¿No puedo abandonar la colonia? Oh, fuck. Qué cagada, tío. Vale. Y hay que mandar tropas ahí. Vale. No puedo pagar esto. ¿Cómo abandono la colonia? Aquí abandono. Joder, no lo veía, tío. Estoy ciego. Uf. Digo... What the fuck? ¿Cómo pierdo tanto dinero? Pero bueno, lo hemos solucionado. Hemos temido por un momento. Marara, vivo. Nice. Vale, pues a ver si esto va avanzando. En principio estos son de nuestra cultura, así que de lujo. Podríamos invadir Benin, ¿no? Tiene aliados. O sea, aquí tendríamos que traer nuestra fuerza al completo, probablemente. ¿Podríamos ganarle una guerra a Inglaterra? Es que ahora me he quedado con la duda, ¿eh? Y estos habría que invadirlos también. Habría que intentar unificar yo un poco esta zona. ¿O no estabilidad? Pues... Sé que es doloroso, pero le vamos a dar aquí. Y vamos a pillar otro punto de estabilidad. Lo veo muy bien. Vale, ahí ha habido rebeldes. Nada que no nos sorprenda. Es que habría que poner quizá rivales, ¿eh? Mira, esto es muy barato ahora. Bueno, muy barato. Me explico. Y en teoría el Renacimiento no tendría que estar ya en algunas partes de África. En plan Marrocos y tal. O sea, tendría que acabar llegándonos. Obviamente entrar en Benin sería la clave, ¿no? En plan... Es una zona que flipas de... O sea, es una zona que flipas de materiales comerciales, ¿no? En plan de esclavos y tal. O sea, que yo creo que sería lo suyo. Puto Renacimiento, bro. Colinalismo realmente tendríamos que pillar. Pero bueno, tampoco hay que ponerse nerviosos. Vale, van a levantarse los particularistas congoleños en principio. O igual no lo hacen, yo qué sé. Se nos muere un consejero. Vamos a poner a este de mantenimiento terrestre. Full ratitas. Vale, pues las colonias van bien. Vamos a pillar las ideas en breve. Sí, sacamos bastantes puntos, tío. No a nivel de profesionalismo militar, podemos reponer guarniciones. Qué guay. Lo llevamos bien el profesionalismo, tío. En plan... Típica cosa que no suelo tener muy cuidado. Y en esta campaña, pues not bad. Vamos a subir relaciones con este. A ver si sería posible integrarle. Aún así... Bueno, ya no tiene reclamaciones, ¿no? No sé por qué no hacen muchas reclamaciones la... La IA, tío. O al menos me da la sensación. Que no podemos meter nada. Aquí metemos esto. Menos que os de expulsar minorías. Que la verdad que nos la atrae bastante floja. No creo que expulsemos ninguna minoría en esta campaña. Y menos hastío bélico. Vale. A ver si las terminamos. Si estoy terminándolas un poco confiando en que podremos... Tío, no sé. Traer nuestra cultura aquí. Fíjate, aquí sí que lo tienen el renacimiento. Podríamos intentar llegar hasta esta zona. Podríamos colonizar aquí. En Sokotra. Ah, no. Está colonizado. No sé, no sé. Quizá invadir algo por aquí. Rollo paté... Algo así, ¿sabes? Invadir paté o ayudan, tío. Tienen muchos aliados. Aquí lo... ¿Qué coño se alía con estos? No sé. Voy a pensar algo por aquí. De cada siguiente capítulo. Vale, vamos a quedar por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.